Cuando la cruzé, toda la puerta, ni me di cuenta Y ahora me tiene loco buscándola Cuando ella me miró, me acerco un poco más Quiero ver qué pasa cuando tú me besas Princesa, si con un beso me vuelas la cabeza Y empiezas a usarme más que por la naturaleza No hay nada que opinas si te llevo pa' mi pieza Mi pieza, ah, quiero ver si tú me besas Y me das vuelta al mundo en tan solo un segundo Ay, no sé lo que tú tienes, pero me tienes Como alguien que no tiene rumbo Sale por la noche y nadie le dice nada Su cuello le brilla un cama en la oscuridad El destino no dio solo una vera, pero alcanza Para hacerte mi loba personal Ella tiene el fuego, es una criminal Estuvo en mi cama y me quiso matar Tiene lo que quiero para mí Y yo sé todo lo que le puedo dar Sé que no va a poder olvidar En mi cuello se quiere tatuar Voy a hacerte ver el cielo, ma' Quiero ver qué pasa cuando tú me besas Princesa, si con un beso me vuelas la cabeza Y empiezas a usarme más que por la naturaleza Mi nena, qué opinas si te llevo pa' mi pieza Mi pieza, ah, quiero ver si tú me besas Y me das una oportunidad pa' poder averiguar Lo que haces en la cama Yo sé más que te sientes especial Cuando te empiezo a tocar Lo del espacio, mami Sale por la noche y nadie le dice nada Su cuello le brilla un cama en la oscuridad El destino no dio solo una vera, pero alcanza Para hacerte mi loba personal Ella tiene el fuego, es una criminal Estuvo en mi cama y me quiso matar Tiene lo que quiero para mí Y yo sé todo lo que le puedo dar Cuando ya me miro Me salte un poco más Quiero ver qué pasa cuando tú me besas Princesa, si con un beso me vuelas la cabeza Y empiezas a usarme más que por la naturaleza Mi nena, qué opinas si te llevo pa' mi pieza Mi pieza, ah, quiero ver si tú me besas Matías Medina Sonando en tus oídos El que te pone a bailar Lumix DJ Me un oído Tiene lo que te pone a bailar Y me duele Y me duele Y me duele